¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy les tengo un tema muy muy interesante y a la vez algo muy solicitado por todos ustedes. Vamos a conversar o voy a tratar de dar mi opinión acerca de cuáles son las orquídeas ideales para aquellas personas que desean iniciar en este rubro o en este mundo del cultivo de las orquídeas. El día de hoy hablaremos sobre orquídeas para principiantes. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. A ver, a ver, a ver. Probablemente la mayoría de personas que logren observar este video, o por lo menos los suscritos a mi canal, ya tienen cierta experiencia, ya más o menos han tenido un roce, por decirlo así de alguna manera, con una que otra orquídea. ¿Ok? Este video va dedicado a aquellas personas que no tienen absolutamente ninguna idea, pero desean conocer un poquito más de este mundo. Muy fascinante, muy complicado, llamémoslo como deseamos en realidad. Lo primero que hay que considerar, como en todas ocasiones les menciono, es hay que buscar un buen proveedor. ¿Ok? Si yo me encuentro en una ciudad en costa, pues si busquemos viveros que producen las orquídeas en costa. Si me encuentro en zona andina, busquemos un vivero que esté acorde a nuestras condiciones climáticas. Ello nos va a favorecer bastante para poder tener una muy buena planta al inicio. Tal vez la pregunta del millón es, ¿qué especies o qué géneros me recomiendas o son los ideales para aquellas personas que desean iniciar en este rubro de la horticultura? Y para ser más exacto, con las orquídeas. En lo personal, considero dos géneros que me parecen súper, súper amigables para aquellas personas que desean iniciar en este cultivo. El primero de ellos, definitivamente, pues son la Phalaenopsis, ¿no? El género Phalaenopsis, hoy por hoy, por lo menos a nivel Perú, en general, y creo que en la mayoría de lugares del mundo, pues resulta una de las orquídeas más fáciles de cultivar. Una de las orquídeas que tienen menos requerimientos en cuanto al tema de luz, en cuanto al tema de temperatura, en cuanto al tema de exigencias nutricionales en general. ¿Ok? Simplemente contener la planta, el sustrato lo podemos adquirir en algún vivero cercano, los fertilizantes para ella en algún vivero cercano. La mayoría de temperaturas que se tienen en, digamos, las principales ciudades del mundo, pues no son muy extremas para este tipo de planta, para este género muy particular. Asimismo, también nos da una gran variedad, créame, una gran variedad, en cuanto a colores, diseños, formas, etcétera, etcétera. Así que ya de por sí, con esta planta, con este género en particular, pues ya tenemos una orquídea muy sencilla para llevar. Y algo adicional, no es muy cara de conseguir. Hoy por hoy, pues podemos conseguir de estas plantas, por lo menos aquí en mi país, Perú, desde 15 dólares, un poquito más, un poquito menos. ¿Ok? Si la compramos al por menor hasta, pues bueno, he visto orquídeas de aproximadamente 70, 80 dólares, más o menos. No, pero ya estamos hablando de plantas más grandes, más, digamos, más voluminosas en general. Así que, si deseamos iniciar en el cultivo de las orquídeas en lo personal, yo considero que la phalaenopsis es una muy buena primera opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como una segunda opción que nunca está por demás tenerla, pues estoy hablando del género epidendum. Muchos de nosotros lo conocemos porque, bueno, dirán, pero son flores muy pequeñitas. Es cierto. Sin embargo, hay un gran detalle con esta planta o con este género en particular, pues que pueden soportar sol directo. A diferencia de la phalaenopsis, que es una planta ideal para interior, ideal para tener departamento, si nosotros tenemos un lugar o un vivero o un área donde nosotros estamos y tiene una alta cantidad, digamos, de luz solar o de luz natural, sin ningún problema podríamos tenerla nosotros bien presente. ¿Y a qué me refiero con el tema del epidendum? Es un género muy fácil en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un área que es a full sol, que digamos mi casa, pues tiene un poquito la oportunidad de no ser tan departamento. Porque las phalaenopsis son más para departamento o para lugares pequeños con no mucha luz. Pero si nosotros tenemos un lugar que es muy amplio, mucha luz por todos lados, tenemos grandes ventanales, etcétera, etcétera. El género epidendrón, pues definitivamente nos ayuda en ese sentido. Es una planta que resiste muy bien, así les digo, muy pero muy bien el sol directo sin ningún problema. Y me estoy refiriendo a pisos altitudinales amplios, ¿ok? Desde la costa, desde el sol costero, hasta pues un sol de zona andina, que ya es más intenso y que ya viene con UV inclusive. Y si nosotros tenemos alguna oportunidad y ustedes, o bueno, si es que no han tenido la opción de ver, en el canal hemos visto grabado epidendrón en hábitat. Y ustedes van a ver la calidad de planta en hábitat, señores, que tienen la limpieza de hojas por ahí y como si nada más de 2.000 metros, sobre altura, con sol directo, no pasa nada. Así que ahora, aquí hay un detalle también, ¿no? El género epidendrón tal vez lo, vamos a decir, lo malo, lo que saca pica, ¿ya? Es que es un género cuyas flores no son tan grandes, a diferencia de falenopsis, ¿no? Ahora, no por eso no son muy bonitas, existe una amplia variedad de colores, de formas también en cuanto a este género. Y ya dependerá de gustos si nosotros deseamos tener pues epidendrón en nuestra parte exterior o muy cercana a las puertas y falenopsis en el interior de nuestra casa. Bueno amigos, espero que esta opinión les sirva a muchos aquí de su humilde servidor y ustedes puedan iniciar en este rubro de las orquídeas. Así que amigos, sin más que decir, y los invito a suscribirse o a unirse al club, a los miembros del canal. Y si quieren conocer un poquito más acerca de las orquídeas o qué opciones más, dense una vuelta por ahí que tenemos algunos videitos extras. Así que amigos, sin más que decir, nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!